Si la vida El día de hoy quisiéramos tocar unos temas muy bonitos, más allá de todos los procesos que cada uno en su labor, en lo que está destacando aquí, en lo que está sentado cada uno en su profesión, en su labor, más allá de eso. Es algo más allá que sale de toda política, de ideología, es algo más humano. Y eso es lo que hoy en día pues estamos mirando mis amigos, tantos procesos, tanta cosa, podemos hacer muchas cosas. Pero si cada uno de nosotros no tomamos conciencia, cada uno en el sitio que le corresponde, si nosotros no tomamos conciencia, pues nos va a ser bien verraco. Por ejemplo, en este momento pueden haber actores de estas situaciones, pongamos de ejemplo a dos actores, un culanito y un sultanito, o del mismo color, para el mejor ejemplo, del mismo color son, ¿no? Y están viviendo el mismo proceso y tienen los mismos beneficios. Pero si aquí el amigo todavía no está haciendo el trabajo responsable de sanarse, porque hemos sido heridos, eso es una realidad, en nuestra alma, con cosas muy fuertes. Pero hay dos caminos en la vida, uno, o salimos adelante, dos, o nos quedamos odiando toda la vida. A mí me quedaron enseñanzas muy hermosas, que es lo que nosotros le venimos apuntando, ¿no? De la conciliación, que debe ser desde adentro del corazón. El arma que tenemos nosotros es más que un bastón, un símbolo de resistencia, ¿no? Entonces, que no necesitamos un fusil para lograr los objetivos que queremos. Entonces, referente a la charla con los compañeros de lo que estaba explicando. Nuestra vida sabiduría, oh gran espíritu del universo, arco iris naturaleza, eres tú la fortaleza, nuestra vida sabiduría. Cada día es una oportunidad para cambiar y mejorar, caminemos siempre que en la verdad.